que la clase pasada nos habíamos quedado en un ejemplo de la aproximación de límites. Era el primer ejemplo, y me falta un segundo ejemplo por mostrarles. En realidad la aproximación de límites, pueden ver que no es un tema tan complicado, solamente es tabular y ver cómo se van aproximando los límites, y ya sobre eso trabajar. Entonces la función que nos toca trabajar el día de hoy es la siguiente, dice que es f de x igual a x menos 1, sobre x menos 2. Entonces vamos a ver si esta función tiene un límite y dónde lo tiene. Entonces lo que nosotros tenemos de esta función, pues es en este caso la asíntota vertical, que recordemos que es lo primero que tenemos que checar, y la asíntota vertical pues es donde el denominador se hace. Entonces que en este caso es en el 2. Entonces como vimos que la asíntota horizontal, perdón, la asíntota vertical es 2, entonces vamos a analizar alrededor del 2. Es decir, vamos a tomar esta parte, y la vamos a analizar alrededor del 2. Entonces vamos a hacer de nuevo una tabla de valores. y recordemos que vamos a tomar, bueno, puede ser más grande, de tal forma que, bueno, pues estos valores, pues recordemos que van a ser valores cercanos al 2. Entonces estoy haciendo mi tabla. Recordemos que este es el eje x, aquí vemos que es el eje y. Y pues aquí voy a tener el 2, y voy a tomar 4 valores hacia arriba del 2, y 4 valores por debajo del 2. Entonces, ¿qué está? Valores cercanos por debajo del 2, ¿cuáles son? Está un número muy cerquita del 2. Ajá. 1.9999. Así es. O sea, Juan Carlos ya le agarró la 1. 1.99, entonces están de acuerdo que el otro sería 1.9999, 1.99 y 1.9. Valores cercanos al 2 por debajo. Este es el 2. ¿Qué números hay por debajo del 2? Pues 1.9, 1.8, 1.7, 1.0, menos 1. Y luego números por arriba del 2, muy cercanos. 2.0001, 2.001, 2.01, 2.4. Tengo 4 hacia la izquierda, 4 hacia la derecha, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo mismo que lo hicimos en la clase pasada, es decir, vamos a analizar cómo va aproximándose esta cantidad conforme nos vamos acercando al 2, y vamos a ver qué genera. Entonces voy a tomar para el 1.9, nada más para que recuerden cómo era que se hacía, pues voy a sustituir el 1.9 en todas las x, entonces x menos 1, entonces sería 1.9 menos, x menos 2, entonces sería 1.9 menos. Hacemos esas restas, en este caso no tengo ni que elevar al cuadrado ni nada, nada más es 1.9 menos 1, entonces eso da 0.9. Luego por otro lado, 1.9 menos 2, eso da menos punto, entonces ahí yo tengo que dividir 0.9 entre 0.1 negativo, y eso me da como resultado menos 9. Entonces eso es lo que voy a poner ahí. Después me sigo con el siguiente, que sería 1.99, 1.9999, y 1.9999. Pero ya no los hago, porque se entiende que es bajo la misma idea, y ahora voy a tomar uno del otro lado. Ahora por ejemplo con el 2.1. Entonces aquí sería 2.1 menos 1, y 2.1 menos. 2.1 menos 1 es 1.1, y 2.1 menos 2 es 0.1. Si dividimos 1.1 entre 0.1, eso resulta ser 11. Entonces, ¿vale? Sí, entonces recuerden, nada más es la sustitución del valor, en donde me debe de ir, y ya de ahí voy haciendo las cuentas. Entonces, para no echarme más show, voy a hacerlo ahora con el 1.99, y eso sale menos 99. Después lo voy a hacer con un 9 más, 1.999, y eso resulta ser menos 999. Y por otro lado, yo le voy a poner otro 9 más, y pues me va a salir menos 9.999. Ajá. Ahora por el otro lado, voy a tomar, en este caso, los valores ahora por arriba del 2, es decir, 2.01, y 2.01. Si hago las cuentas, esto sale 101. Le aumentamos otro 0, 2.001, y eso sale 1001. Y por último, lo aumentamos otro 0, 2.0001, y eso sale 1001. Ajá. Entonces, bajo esta idea, ustedes observen que conforme los valores están, digamos, hacia la izquierda, es decir, se van acercando, de este lado, ajá, por eso se le dice hacia la izquierda, porque en la línea, en la, en la, en el eje de las X, pues esto sería hacia la izquierda, ¿no? O sea, me estoy aproximando, en el sentido negativo, hacia la izquierda, ajá, es decir, cada vez lo estoy acercando más hacia el 2. Y del otro lado, también podemos observar que si lo aproximo hacia la derecha, es decir, de este lado, que lo representamos con un signo más, también me estoy acercando al 2. Entonces, del signo de la derecha, del lado de la izquierda, que sería la flecha verde, es menos 1.9, me sale menos 9. Luego, con el 1.99, me sale menos 99. Y luego, conforme yo voy aumentando los 9, vemos que es una cantidad negativa que va creciendo más y más. Es decir, 9, 99, por ejemplo, ahí es casi 10, casi 100, casi 1.000, casi 10.000, después sería casi 100.000, casi 1.000.000, casi 10.000.000, etcétera, etcétera. Pero negativo. Luego, hacia la derecha, que es lo que yo estoy poniendo ahí con la flecha, la naranja, es 11, que es casi 10, casi 100, casi 1.000, casi 10.000, casi 100.000, casi 1.000.000, bla, 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 bla. Pero, ¿cuál es la diferencia de lo que viene, digamos, de la flecha verde, a lo que viene en la flecha naranja? Pues, que unos son negativos. Que unos son negativos, exactamente, como bien lo dice Eduardo, que unos son negativos y los otros son positivos. Entonces, ¿yo aquí puedo determinar algún valor aproximado para el 2? ¿O no puedo? Sí. ¿Cuál sería? Menos 2. No. ¿Por qué menos 2? Fíjate que ahí tú tienes 100.000. ¿Cómo 100.000 te dice que es menos 2? Fíjate, por el lado de la derecha, tú tienes 100.000 positivos. Y por el lado de los negativos, tú tienes menos 100.000 negativo. Entonces, no se puede. Entonces, exactamente, como lo dice Alan, no puedo determinar un valor para el 2. Es decir, en este caso, bueno, no habría nada. O por así decirlo, yo no puedo calcular. Ajá. Eso significa que entonces hay funciones en las cuales esta técnica no sirve para calcular el valor o no se puede determinar. ¿Sí? Este, ¿qué tiene que...? O sea, ¿por qué no puede salir? Porque si te fijas, del lado de la izquierda, es decir, del lado de la flecha verde, yo tengo menos 10.000. Ajá. Y del lado de la flecha naranja, yo tengo 10.000 positivos. O sea, eso si lo pones en un plano cartesiano, por ejemplo, de este lado yo tengo menos 10.000 y de este lado tengo 10.000. O sea, este está por la parte de abajo y este está por la parte de arriba. Entonces, como que no tienen un punto en común. No sé si te acuerdas del ejercicio de la clase pasada, pero como que los dos iban hacia el 4. Por aquí era 3.9 y por aquí era 4.01. Entonces, como que los dos convergían, más bien, mejor dicho la palabra correcta, los dos convergen hacia el mismo 4. 3.9999 y 4.000. Pero aquí uno se va. Los valores no se tienen que alejar, tienen que acercarse. Exactamente, se tienen que acercar, ¿no? En este caso, como vemos, los dos cada vez, en lugar de acercarse más, se alejan, ¿no? Entonces, como conforme vamos acercándonos, digámoslo así, en el eje de las X, que es alrededor del 2, en el eje de las Y, nos estamos alejando. Ajá. Entonces, puede ser que, desde el momento en que nos salga negativo, arriba, o viceversa, y un positivo, se puede decir que ya no salió. No necesariamente. ¿Vale? O sea, aquí la clave es, que se están alejando. No importa si uno es negativo, y el otro es positivo. Puede haber incluso los dos positivos, pero se están alejando. O los dos negativos, pero se están alejando. Inclusive, como tú me acabas de decir, puede haber un negativo y un positivo, pero los dos se están acercando. ¿Vale? Y ahorita, si quieres, vemos un ejemplo rápido, de que no es condición necesaria, que uno sea menos, que uno sea más, porque se pueden acercar. ¿Vale? Aquí la clave es visualizar, que se alejan, como bien lo acabas de decir. No importando el signo. Pero lo que sí es que se aleja. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, como estos dos valores, como bien lo dijo Eduardo, y como bien lo dijo Alan, como se están alejando, pues no puedo determinar un valor cercano al 2. ¿Eso qué significa, en palabras de límites? Hay dos tipos de límites. Recordemos que, en la clase pasada, yo les decía que esto es un límite, y que en este caso, yo lo que iba a calcular es un límite. Cuando yo estoy hablando, de que estoy aproximando alrededor del 2, pero lo estoy haciendo conforme a la izquierda, es decir, me estoy acercando alrededor del 2, pero del lado, que son los números menores al 2, que es la flecha verde, yo lo voy a representar con un signo menos. como si tuviera una potencia, o sea, una potencia, pero de un signo negativo. Entonces, cuando yo le pongo el menos, yo esto se interpreta como el límite por la izquierda. Es decir, aquí en palabras, yo lo que estoy diciendo es que, el límite de la función, x menos 1 sobre x menos 2, cuando yo aproximo mi x, alrededor del 2, por la izquierda, porque es un signo negativo, entonces, ¿qué me sale como resultado? Observemos que por lo que acabamos de decir, este valor se va haciendo cada vez más grande, pero en el sentido de los negativos. Es decir, teníamos 9, 999, este, bueno, mil, 10 mil, menos 100 mil, menos un millón. Eso, eso en términos, de simbología, significa que mi función, está tendiendo a menos infinito. ¿Y por qué el menos? Menos, porque yo observo aquí, que estos me están saliendo con signo negativo. Y infinito, representa un número que es muy, muy, muy grande. Aquí, como podemos ver, conforme más me voy acercando al 2, el número se va haciendo más grande. Imaginen que ustedes, a lo mejor, tomaran un 9 más. Es decir, 1.9999, más otro 9. Entonces, la siguiente cantidad, que seguramente le saldría, sería, 9, este, 999, 999, y luego, si le ponen otro 9 más, ese vuelve a crecer. Entonces, eso quiere decir que la cantidad siempre va a estar creciendo, pero con un signo menos. Por eso es que aquí lleva el menos. Después, por el otro lado, yo estoy diciendo que el límite, cuando extiende a 1, de la función, cuando yo la aproximo alrededor del 2, pero por la derecha, y observen que le cambié el signo. Aquí era por la izquierda, y es negativo. Y cuando yo le pongo un más, significa por la derecha. Ajá. ¿Qué significa eso de por la derecha? Pues ahora estoy en el caso contrario, con la flecha naranja. Es decir, alrededor del 2, pero por los números que se pasan. Aquí ahora lo que yo observo es, que esta cantidad es positiva. Entonces, el límite, aquí, para empezar, va a ser positivo. Después, me fijo, que conforme me voy acercando al 2, la cantidad va creciendo. Ajá. Es decir, es positivo, y va creciendo. Aquí alrededor del 2, es 10.000. Si yo le pusiese otro 0, ahora sería 100.000, 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000, millones de millones, etc. Ajá. Entonces, eso quiere decir que aquí, como la cantidad está creciendo, ahora es más infinito. Ajá. Voy a dibujar bien mi infinito, porque si lo tengo feo, ahí está. ¿Sale? Entonces, por un lado, yo estoy diciendo que el límite, por la izquierda, que es este, o estoy usando los mismos códigos de colores, el límite por la izquierda, que es el de la flecha verde, que aquí estoy poniendo en verde, es menos infinito. Y por otro lado, el límite por la derecha, que es el que estoy poniendo aquí en naranja, es más infinito. Para que el límite total exista, el límite por la izquierda, y el límite por la derecha, deben de dar el mismo resultado. Como aquí, en este ejemplo, el límite por la izquierda, da menos infinito, y el límite por la derecha, da más infinito, entonces, como ambos no son iguales, el límite no existe. Ajá. Y aquí, ahora sí podemos asegurar, con toda certeza, que yo no puedo colocar, un número, en el 2. Aquí nada más decíamos, que no puedo, pero no estoy, poniéndole el estricto, de que a lo mejor, sí se pueda. O sea, aquí es un no puedo, entre comillas. Pero aquí, yo ya estoy viendo, que en verdad no puedo, porque el límite como tal, no existe. Y si el límite no existe, entonces, ahí en mi función, yo no puedo poner, ningún valor. Es decir, yo no lo puedo aproximar, exactamente, o yo no puedo saber, cuánto vale mi función original, en el 2. Porque recordemos, que lo que nosotros queríamos, era saber, cuánto vale la función, en el 2. Pero aquí, no existe. Ajá. Entonces, este es un concepto, yo sé que es nuevo, y lo vamos a ir asimilando, poco a poco, pero que vamos a ver, que no es tan complicado, como el 4. En el ejercicio anterior, no era necesario, checar, el límite por la izquierda, y el límite por la derecha, o más bien, no lo quise hacer, para que primero, vieran, lo de la tabla. Ahorita ya, introduje, ahora ese nuevo, subconcepto, que es, lo del límite por la izquierda, y el límite por la derecha, para llegar, al límite total. Ajá. Entonces, son conceptos, digamos, que van de la mano, y que no son tan diferentes, uno de los otros. Recordemos, este, el que está en verde, es el límite por la izquierda, y se le pone una potencia de menos, para identificarlo. El límite por la derecha, es el que tiene el signo más, y el que está al ladito, ese es el límite total. Para que el límite total exista, el de la izquierda, y el de la derecha, deben de ser iguales. Ambos deben de tender, al mismo valor. Es decir, si por ejemplo, en este ejercicio aquí, este me hubiese salido, más infinito, y el de abajo, como también es más infinito, entonces, el límite sí hubiese existido, y hubiese sido, más infinito. Pero como uno me salió, con un menos, y el otro me salió, con un más, pues ya eso, lo hace completamente, diferente. Y por tanto, el límite, no es. ¿Ve? Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Yo sí, yo sí. Dime. ¿Por qué, o sea, ¿por qué el infinito, nada más es por poner algo? ¿O le salió el resultado de algo? Aquí, recordemos, que estamos diciendo, que la cantidad está creciendo. O sea, no permanece fija. En principio, debemos de visualizar, que no permanece fija. Por ejemplo, ahí te sale 9, luego 99, luego 999, 9999, y va creciendo. O sea, no es fija, como en el caso, del ejercicio anterior, que era 3.9, 3.99. O sea, cada vez aproximaba más algo. Aquí lo que sucede es que el valor crece cada vez más, y se aleja. O sea, que va del 9, al 9,999. Están muy lejos. Entonces, ese crecimiento, se representa con el símbolo de infinito, que es como un 8 acostado. Ajá. Lo que yo que hice. ¿Vale? ¿Alguna, este, otra duda? Pero, también, si saldría menos infinito, en las dos, igual es lo mismo? Si en los dos saliera menos infinito, el límite sí existe, porque como el límite por la izquierda saldría menos infinito, y el de la derecha también saldría menos infinito, entonces, el límite total, que es este de aquí, que estoy encerrando en rojo, sí existiría, y sería menos infinito. Para que exista, tanto el verde como el naranja, debe de salirles lo mismo. Si no sale lo mismo, entonces, no existe. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, tomando en consideración lo del infinito, pero si fuera un número en concreto. No importa. Si en este te sale, por ejemplo, en el verde te saliera menos tres, y en el naranja te saliera tres, positivo, el límite tampoco existe, porque por un lado te sale menos tres, y del otro lado te sale tres, positivo. No son iguales. Sin embargo, si en los dos te saliera menos tres, entonces el límite sí existe, y es ese menos tres. ¿Y el número, pues se queda así, ¿En los dos? ¿Tres y tres? ¿O no puede ser tres y cinco? No. Porque entonces, si en uno sale tres, y en el otro sale cinco, entonces el límite no existe. O sea, en ambos deben de salir lo mismo, para que pueda existir. Ok. ¿Vale? Bien. Háblame. Entonces, ahora esto, ya por último, ¿Cómo se interpreta gráficamente? Recordemos que en el pasado, nosotros estuvimos haciendo las gráficas de esto, y ahora estos límites, ¿Cómo se interpretan? Mediante una gráfica. Entonces, es lo que les voy a mostrar ya, para finalizar mi clase. Entonces, ¿Ya se ve el geógebra? Sí. Ok. Entonces, voy a poner los dos ejemplos, el de la clase pasada, y el de la clase de hoy, para que noten las diferencias. El de la clase pasada, si alguien tiene su apunte, o alguien lo recuerda, pues es x a la cuarta menos uno, entre... ¿Vocupar? x menos uno. Ajá. Ese era el ejemplo de la clase anterior, y recordemos que lo estábamos analizando alrededor del uno. Y el ejemplo de la clase de hoy, fue... Uy, no veo. Espérame, aquí se trajo. Bueno. Entonces, este es el ejemplo de la clase pasada. ¿Ya les aparece ahí en pantalla de ustedes? Sí, creo que sí. No le entiendo. Sí. Espérame, se trabó. Ya se le... Hicieron pantallas dobles. Ahí está. ¿No? Es que como que se trabó. Y el ejemplo de hoy es x menos uno, sobre x menos dos, que es la roja. Bien. Primero la de hoy, que es la que tenemos más fresca. Recordemos que lo estamos analizando alrededor del dos. Entonces, aquí fíjense, en el dos, en el eje de las... Pues de las x, ¿no? Que es esta. Que sería nuestra... Lo que nosotros teníamos como nuestra asíntota. Esta línea negra. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos, es que por ejemplo, alrededor del dos, recordemos que nos salía casi como 10 mil, ¿no? Ni siquiera lo puedo poner en los ejes, porque sería muy chiquito. Pero bueno, lo que sí se... Lo que ustedes deben de apreciar es que, por la izquierda, recordemos que la izquierda es de los que están antes del dos, esta línea roja se va hacia abajo, que es lo que nosotros vimos con los límites. Decía que por la izquierda se iba a menos infinito. Es decir, vean cómo este va y baja, ¿no? Y se va, digamos, pues hacia la parte negativa del eje de las y, es decir, hacia menos infinito. Y vean cómo por arriba del dos, es decir, el límite por la derecha, se va hacia arriba. Es decir, ahí viene de, no sé, ocho, siete, seis, cinco, el tres, por cerca del dos, empieza a crecer abruptamente, y se va hacia arriba en el eje de las diez. Es decir, se va hacia más infinito. Ajá. ¿Sale? Entonces vean cómo es justamente lo que decíamos hace rato, Eduardo, donde hacia la izquierda se va hacia menos infinito, es decir, se aleja hacia abajo, y el otro se aleja hacia arriba. Entonces los dos nunca como que se acercan, en realidad cada vez se van alejando más. Porque vean que si yo voy aumentando la escala de esto, pues en realidad cada vez se están alejando más. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa con el ejemplo de ayer? En el ejemplo de ayer la situación ya es completamente diferente. Recordemos que el ejemplo del día martes, nos salía que el límite era cuatro alrededor del uno. Ajá. Entonces vean cómo la gráfica es completamente diferente. Aquí, la asíntota era x igual a uno, entonces la que tengo en negro. Y el eje x, entonces lo de abajo, y entonces vean cómo aquí, la asíntota corta a mi gráfica, en el uno. Y me dice que en el uno, si ustedes alcanzan a apreciar los números, en el uno esto vale cuatro. Justamente lo que me dijo el límite. Ajá. Que estoy marcando ahí como... Ay, perdón. Un punto. Ajá, ¿no? O sea, lo que ahí está marcado con el circulito, eso sería lo que me marcaba a mí como el límite. Uno con cuatro. Ajá. ¿Sale? Entonces, ahí está. Vean cómo está la diferencia de mi gráfica, ¿no? En este caso, vean cómo por la izquierda, esta gráfica se va acercando más hacia el cuatro, es decir, viene de abajo, hace las formas que tú quieras, y se va acercando cada vez más al cuatro. Y por la parte de la derecha, también lo está haciendo, ¿no? Es decir, vean que aquí por el lado de la derecha, viene de allá arriba, viene, 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 y cada vez se va aproximando más al cuatro. Viene, 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 viene. Entonces, de este lado tenían que se acercaba hacia el cuatro, y de este lado también viene, 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 y se acerca hacia el cuatro. Entonces, como ambos se acercan hacia el cuatro, tanto por la izquierda como por la derecha, los límites laterales valen lo mismo. Eso quiere decir que el límite total es cuatro, lo que habíamos obtenido la clase pasada, y que se nota aquí en la gráfica. Algo importante, que a lo mejor no nos dice visual mi gráfica, porque no tengo como que el zoom para alcanzarlo a notar, pero lo que se debe de ver, si ustedes tuvieran un zoom microscópico, es que en el cuatro... Tengo la versión normal. Aunque en el cuatro se ve, digamos, como si ahí estuviera la línea, en el cuatro hay un agujero. En realidad, estrictamente en el cuatro, en el 1,4, es decir, a ver, voy a escribir como punto, en el punto este, Bueno, un poquito más para acá, ¿no? Pero ahí, en el punto 1,4, ese punto en específico está vacío. O sea, todos los demás puntos alrededor de esa gráfica son la línea verde. Pero si yo tuviera un zoom microscópico... A ver, ¿quién es el punto, en el 1,4? Estaría vacío. O sea, no importa cuánto yo le acerque aquí en el GeoGebra, en sí me va a marcar que nunca se va a alcanzar a notar ese punto vacío. No importa cuánto yo lo acerque. Porque eso es solamente un punto que debe de verse sobre la gráfica. Entonces, en sí, aunque yo le siga extendiendo y extendiendo aquí al GeoGebra, nunca voy a alcanzar a notar ese agujero, ¿no? Pero lo que debe de... Lo que es estricto de la gráfica es que en ese 1,4 no hay nada. Y luego alrededor de él está esa línea verde. O sea, que el hecho de la gráfica que yo haga no debe de mentirnos para pensar que todo es continuo. Ve cómo le voy haciendo el zoom alrededor del 1,4 y ve cómo se sigue viendo continuo. Y se sigue viendo continuo, y se sigue viendo continuo. O sea, cada vez estoy... No sé si notas las longitudes de los ejes, pero ya llevo ahí una precisión de 4.01 y aún no se ve como que el agujero, ¿no? Por decirlo así. O sea, no importa cuánto yo lo extienda. No me va a permitir, digamos, el graficador llegar a ver ese agujero, ¿no? Porque solamente es un punto minúsculo el que no se alcanza a notar. Es como si tú con una lupa quisieses ver un átomo. No puedes, ¿no? Necesitas una mayor resolución que es. Y en este caso, pues tú se podría decir que necesitas una mayor resolución que solamente este graficador, por decirlo así, para poderlo ver. Pero ahí está presente. ¿Vale? ¿Dudas? No. No, profe. Bueno. Pues entonces, esos son los dos.